Toma número 32, Banda. Vale verga. No es mamada, pero ahorita estamos grabando otro video y que se nos... Se salió el pinche celular de la nada y se borró todo, todos los videos que se había grabado. Y bueno, lo que se grabó ahorita le complementamos, pero no pura madre. Porque como dices, que toma número 32 y a ver qué sale. Panchada. La neta, traíamos un desverga, Banda. Todo que pasó. Pero bueno. A ver, les comentábamos que... Estamos con el compa Beto. Hay que presentarnos otra vez, güey, porque ya vamos como... De hecho, sí. 33 veces que nos presentamos. Yo, compa Beto y José. José de la Jazz Blue, ya lo conocen. Espérame. Espérate que van. A ver. Para los que no conocen al compa Beto, él trae un MK7, la está modificando y trae un proyecto pasadote de lanza. Vayan y suscríbanse a su canal, Banda. Vayan y échale una visitadita y para que vean el megaproyecto que trae este. ¿Quién guste? Qué puerco se está pasando de animal. No, pues chido, güey. El canal se llama Beto Sánchez. Vamos a ponerle Beto Sánchez y ahí me van a encontrar. Tengo de foto de perfil... ¿Qué foto de perfil traes? Pues ahí no más, ahí no más. El GTI MK6 de este cabrón. Ahí no más, la de esta pinche... Carrotote. ¡Hola, perro! ¡Hola, pinche perro mugroso! ¡Pinche maricón ese! En plan caso, es puto. Así como a este güey, a veces se le voltea la canoa. Venga, eso no me dices el sábado. No, no, todo bien. No, no se crea, Banda. Pues es parte del cotorreo y de la confianza que nos tenemos. Pero sí es medio gay el vato. ¿Le gusta la rosa ma pota? Sí. Lo que estábamos explicando a las bandas cuando fuéramos estúpidamente interrumpidos por este pinche celular feo... La Beto se pasó de lanza, eh. Estábamos explicando que el compa Beto, como trabajó en la noche, no ha dormido nada. Apenas se iba a dormir, pero por eso se le ven los ojillos ahí de... De... De regalo. Al igual, no, a la vez. Me parece que me eché un pinche porrote ahorita, pero no. ¿Qué es eso? Nada de eso. ¿Qué es eso, baboso? Así, güey, no sé saber. No, yo nomás conozco los chetos, naranjas, los que se comen. Ay, no, sí. Créete. Y las palomitas del cine. No, pero sí, no. No hagan caso a mis ojos, es que ahorita traigo mucho sueño, pero... ¿Tiene ojos de regalo este perro? Ahí está. Ahí está. Vamos a... Entonces les decíamos, banda, este... Pues que sí, traemos cosas muy, muy interesantes para el canal. Para ambos canales, este... Tenemos pensado, o sea, subir los tres videos muy interesantes, ese... Un contenido chido que, la neta, estamos seguros que les va a encantar, o sea, tanto como parte de él, porque, pues, igual ustedes, como ya vieron el proyecto que trae él con el MK6, que, o sea, obviamente lo va a dejar pasadísimo de lanza, y este... Es contenido que... Pues como es de garros, pienso que a la mayoría nos gusta, ¿no? O sea, son contenidos que... Que a todos nos llama la atención, más que nada. Pero sí, este... Para que estén al pendiente, es de... Igual de ambos canales, pues. Bueno, banda, este güey ya se nos está durmiendo aquí, la neta, ya vamos a dejarlo que descanse el cabrón, ya no sabe lo que está diciendo el pendejo. Por favor, ya díganle que... Que ya me deje dormir un ratito. Lo voy a ver en la noche. Es que en serio, banda, ya estaba, o sea, ya estaba acostado y llegué prácticamente con un vasito de agua y lo desperdí. Sí, me quitó la cubica y... Y me sacó el colchón del cabrón. Pero, pues, ni modo, ya que... ¿Pero duermes en el piso, no? No. En el que me regalaste. ¡Oh, espérate! ¡Espérate! ¿Qué van a decir los suscriptores? No, no se crean, todo bien. Está todo chido, banda. Estamos haciendo un poquito... Ay, perdón, aquí. Estábamos echando relajo, descansando y poniéndonos de acuerdo para ver lo del canal que les comentaba. Banda, por ahí también ya tengo pendiente una rifa con ustedes de unas playeras. Ah, sí, cierto. Y este güey también ibas a rifar, ¿qué? Para que estén pendientes, muy pronto voy a subir un video. Voy a rifar una... una válvula de alivio que es para... Bueno, es para varias plataformas, pero más que nada para el 1.8 Turbo y tengo otra cosa, no sé si es controlador de bus o medidor, no sé qué chingado. Ahí lo tengo y la verdad, como yo no soy muy de performance, no sé, muchos igual al verlo van a saber qué es, pero igual voy a rifar esas dos cosas. Primero vamos a rifar, bueno, más bien el... primero va a rifar la válvula de alivio, banda. La meta, ¿cuántos van a ser? ¿5 mil o cuántos suscriptores? Yo pienso de 4 a 5 mil suscriptores que sea mi meta para que ya empiece el sorteo y poder hacer la rifa de lo que es la válvula de alivio. Ya está. Banda, entonces ya saben, requisitos es suscribirse al canal compa Beto, está como... Beto Sánchez. Beto Sánchez. Díganle que van de mi parte y que quieren lo de la rifa para que también hayan su canal para que ya se empiece a activar esa parte, banda. Exactamente. Entonces, ¿qué ibas a decirme? Ah, igual, o sea, comenten, como él les dice, si pueden suscribirse, suscríbanse, porque obviamente, pues es parte de... para que se haga la... se lleva a cabo el sorteo. O sea, suscribirse para llegar a los 5 mil suscriptores. Comentario y pues, digan que van de parte de José, GTI o José Yas Blue y pues ya pasas a ver y tomar en cuenta ese comentario y poder hacer, o sea, formar parte de lo que es el sorteo. empezar a... vamos a empezar a apuntar en el libreta los que van a participar y ya de ahí les vamos a asignar un número y, pues obviamente, pues ahí ya para ver lo del sorteo, banda. ya en el sorteo, pues ya más adelante explicaré bien cómo va a ser la dinámica, pero sí, o sea, puede grabarse un en vivo y pues ya para que vean que no va a haber chanchullo y todo, pues, pero sí, para que estén al pendiente, el en vivo. Sí, un en vivo, o sea, podemos hacer un en vivo y pues para que la gente vea que no va a ver una traca o algo. Bueno, igual en mi video lo voy a explicar más un poquito más de la dinámica, pero yo nomás digo para que estén pendientes. Bien, entonces, banda, entonces, bueno, como esta colaboración que estamos haciendo acá con mi brother, queremos hacer varias con varios youtubers, por ahí tenemos pendiente una con Manuel Rivera, nomás que pues se han dado ocupadón, el compito de Manuel Rivera, también vamos a hacer una con el Fer, el de Boswagueros, el de Somos Boswagueros, vamos también por ahí, vamos a hacer una con Niki, Nicalica, ¿no? Nicalica, está con Nicalica en su canal, en su canal, y también banda, hay un amigo que es de, pues nos encontramos ahí en un evento en Manzanillo, está como Tocho Morocho, también él es, él es Boswagueros, sí, allá me lo encontré, güey, allá lo conocí de hecho, y este, pues él también ve mis videos y también queremos hacer una colaboración con él, banda, igual también si pueden ir a ver su canal de él, este, tiene, pues es un canal ya grandecito, tiene casi 40 mil suscriptores, entonces pues ya es un canal grandecito, y vamos a hacer ahí colaboración también con él, banda. Pues igual, este, con los que se vaya pudiendo, nosotros no tenemos ningún problema, Nalga, de hacer colaboración con ninguno. Sí, no tenemos problema con ninguno, igual si después se presta con ganque, pues adelante, con cualquier otro youtuber, pues chido, y si no, pues también, no pasa nada. Lo de nosotros, sinceramente, banda, es más cotorreo con ustedes, que de, pues, que de tener así un compromiso muy fuerte, pues, con YouTube, pero ya ahorita, por ejemplo, yo me veo ya mucho con el compromiso de ustedes, gracias a ustedes, pues ha crecido el canal, como han visto, este, compa Beto también ya le está echando ganas, está, ya también los suscriptores le están echando ganas, sí, y pues ya también tiene ya algunos suscriptores, entonces, pues nada, banda, nomás queríamos, este, que, pues vieran el desmadre que traemos aquí en la calle, aquí andamos, pues que torriendo con el, está cargando la verga de sueño, venimos a, a darle una vueltita, al Jazz Blue, al Jazz Blue, al poderosísimo, al papirrin Jazz Blue, y Llamero se va, y me la voy a ganar yo, me la voy a ganar yo, eso quisieras perro, pues sí, eso quisiera, pero van a ver que sí, tengo suerte, me la voy a ganar, bueno, vamos a ver, vamos a ver, discúlpenme todos los demás, pero me la voy a ganar yo cabrones, el pinche compa Beto este compró boleto el cabrón, este, dos boletos, vamos a ver, pues se va a hacer una, ahora sí que una tómbola, va a ser lo más limpio que se pueda, lo más transparente que se pueda, y vamos a estar grabando, para que vean que no hay chanchullo de nada, banda, sí, de hecho, de hecho, este, pues, imagino que todos los que son de aquí, de GDL, y que compraron boleto, van a asistir a la rifa, igual, va a ser el, para los que no han visto el en vivo, el video, perdón, va a ser el 19 de octubre, en el evento de Eurolovers, banda, entonces, ya nada más quedan 50 boletos, banda, no falten, se van a poner bien perros, el pinche cotorreo, arre, y va a haber, va a haber, dos destapes, va a haber dos destapes, va a haber carotes, va a haber rifa, va a haber comida, va a haber todo, carnales, no falten, ya está banda, entonces, pues, ahí los, los guachamos, y, de rato, saludos.